qué onda qué onda qué onda amigos bienvenidos a un nuevo vídeo hoy toca actualización semanal como ya saben aquí la tenemos cada semana este vídeo para que se den cuenta de que va a venir el resto de la semana no olviden suscribirse compartir darle like activar la campanita para que este vídeo trucos y demás les llegue la notificación y estemos muy al pendiente de esto empecemos con el carro del podium el auto del podium que es un auto de 2 millones amigos nos están dando un auto carito no muy suave no muy bonito ni con mucha utilidad pero es gratis y como no lo podemos sacar gratis pues ya saben aquí arriba les dejo un vídeo de cómo sacar el auto gratis siempre 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 lo vamos a tener gratis y como ya es costumbre empezamos con los descuentos de esta semana qué descuentos vamos a tener pues aquí les voy a decir que descuento tenemos empezamos con los autos del legendary y tenemos algunos autos y otros que no son autos como esta moto que la tenemos en descuento que es una moto muy psicodélica con tres ruedas también tenemos este auto que está está en descuento esta semana seguimos con el auto italy el italy gto que este es un super auto aunque es deportivo pero es un super auto amigos en las carreras acrobáticas de deportivos este es el que yo siempre selecciono para jugar ese tipo de carreras ya que tiene muy 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 buena velocidad también tenemos este auto en descuento esta semana que es un tipo lambo que está muy bonito tuneado también ya se ve muy bonito y es todo en legendario son todos los descuentos nos pasamos a autos san andrés que tenemos este arenero tipo razer que también tuneado y para hacer rutas está muy bueno muy bueno este auto así que hay que aprovechar este descuento que nos están dando y que creen es todos los descuentos que hay en autos en propiedades tenemos este descuento del penthouse al comprar un penthouse tenemos descuento y al renovarlo también tenemos descuento aquí hay que aprovechar toda esa gente que aún no tiene el penthouse aquí está el descuento aquí está el descuento para ya sea para comprarlo o remodelar el que ya tiene esta semana estuvo muy 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 fea en lo que son los descuentos como ven tenemos pocos autos y solamente esta propiedad en warstone en el itans en todo lo demás no hay ningún ningún descuento solamente estos que les estoy mencionando entonces a ver cómo sigue aquí vamos a ver cómo seguimos a ver si si el esta semana es un fraude o qué pasó continuamos con el contrarreloj de esta semana que aquí están las ubicaciones como siempre empezamos con el contrarreloj de moto y como ya saben también la chotero que hay que usar para este tipo de contrarreloj nos seguimos con el contrarreloj del bandito que en esta semana lo tenemos en esta ubicación y por último la carrera premium que esta semana es de motos esos vendrían siendo los contrarreloj de esta semana por lo pronto vamos que estamos viendo que es una semana media feona media guangona pero no hay que perder las esperanzas porque muchas de las veces no tenemos muy buenos descuentos o cosas así pero nos meten ciertas cosas que nos van a compensar si no nos dieron descuentos o si no nos dan buenas bonificaciones entonces vamos a ver si nos van a dar alguna otra cosita más que compense lo que hasta ahorita nos está faltando ya que los descuentos están del nabo seguimos con las bonificaciones y vamos a ver las actividades aquí como les decía hace un momentito se compensa un poco ya que tenemos todas las actividades de acrobacia al doble de erp que vendrían siendo todas estas donde dice acrobacia a mi parecer y yo cada vez que están en con alguna bonificación o también cuando no tienen bonificación yo soy muy dado a jugar este tipo de actividades ya que a mi parecer son muy divertidas cuando se juntan 16 jugadores o más se divierte uno mucho 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 ahora que están al doble de erp y al doble de dinero pues obviamente voy a aprovechar para jugar mucho este estas actividades se gana muy buen dinero y se gana muy buen rp entonces como les decía aquí se compensa un poco de lo que no nos han dado hasta ahorita y seguimos con las bonificaciones y vuelvo a repetir cuando tenemos algo medio flojito nos dan algo para que nos de una semana tan aburrida y podemos jugar porque que es lo que quiere rockstar pues que juguemos verdad que estemos aquí metidos día y noche entonces vamos a tener al triple de erp y al triple de dinero las actividades del penthouse no las misiones la misión del penthouse digo del casino no son las actividades del penthouse cuáles son son las donde cuando compras un penthouse te habla la chica la cargada del casino para que le hagas ciertas misiones para que le hagas ciertas misiones pero no crean que va a ser la misión del casino verdad son como misiones chiquitas o actividades chiquitas algo así es son esas cuando se compra el penthouse es cuando te habla esa chica que le hagas ciertos trabajos entonces tenemos al triple de rp y al triple de dinero esas actividades chiquitas y así se podrían llamar al completar esas actividades lo que nos van a dar es este auto que es totalmente blindado y como pueden ver trae arma trae una metralleta que es muy buen carro y tiene un blindaje fenomenal entonces es recomendable hacer estas actividades ya que este auto no lo puedes comprar en ningún otro lado a solamente que te lo regalen como les digo bonificaciones no hubo mucho pero perdón en descuentos no hubo mucho pero en bonificaciones si nos metieron poquitas cosas que si nos van a hacer jugar eso sería todo amigos en este video no olviden compartir darle like activar la campanita para estar al pendientes y nos seguiremos viendo en otro video